San Nicolás, provincia de Buenos Aires, estamos con el señor Vivas Ernesto que nos va a contar algo que tiene que ver con un trabajo que mucha gente puede llegar a sorprenderse, fabricar dimetuato dimetuato se fabricaba en una cabina cerrada dimetuato tiene un olor nauseabundo, descomponida, los operarios más de una vez salieron descompuestos de ahí adentro se molía a golpe, se lo echaba dentro de un formulador y se le echaba, ¿cómo es que se llaman? ¿El aceite? No, el aceite no, sino la base que no era base para el visita sino que se le echa la que se le echa la que se le echa la que se le echa ya no me acuerdo el nombre sal, solvente aromático pesado ¿Cómo es el trabajo de un operario dentro de una fábrica de químicos que produce venenos? Inhumano, totalmente inhumano totalmente inhumano, aparte de eso, esa fábrica debería ser insalubre trabajar seis horas, no, no es insalubre no daban la leche, pero la insalubridad nunca la pagaron se trabajaba siempre ocho horas a veces se quedaban a hacer extras con las consecuencias del caso, ¿no? muchísimas horas expuestos a productos que son altamente contaminantes cancerígenos, en su mayoría en su mayoría, todos los tamborcitos o envases si vos te fijás tienen calaveras todas pero algo debe ser bueno, en esas condiciones se trabaja ahí aparte, algunos tambores especificaban algunos de los tambores especificaban que esos productos dañaban los riñones el hígado, las articulaciones ¿qué productos puntualmente se fabrica en Atalor? y en Atalor en ese momento se fabricaba Atracina Trifluralina Sales de Amina 2,4D Herbifén Glifosato Ácido Salicílico DNA MSPA 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 Clorpirifo Clorpirifo, es verdad Dimutuato Glifosato Curavichera Curavichera Pasta Curavichera Enerosol Cipermetrina y se llegó a fabricar un producto fuera de fábrica que se llama Palatión y que estaba prohibido Ese producto lo fabricaban fuera de fábrica una quinta Tercerizado Exactamente Tercerizado y que los operarios un poco más comían fumaban sin ningún tipo de protección tenemos un testigo para la causa cuando lo requiera fiscal o quien sea Que todavía no no investigó A ver si lo entiendo era una fabricación trucha de un producto prohibido en la Argentina como es el Palatión El Palatión Sí y se fabricaba en la quinta de un señor llamado Antonio Peregrino que se murió de cáncer Que murió de cáncer Se murió de cáncer Por manipular este tipo de No lo manipulaba pero vivía convivía con el producto porque lo hacían en las bodegas que él tenía y tenía su casa quinta donde comía asado se bañaba con su familia en la pileta y estaba ahí a metros Una inconsciencia Total por no saber con qué estaba llevando a su casa a su hábitat ¿Qué hace un operario cuando termina de trabajar en un lugar contaminado? ¿Se va desnudo a la casa? ¿Cómo es la situación? Estoy dramatizando como para que... Sí, sí no había vestuario había vestuario pero desde ya que la ropa uno la lleva a su casa claro llevando la ropa a su casa hay que lavarla aparte porque contamina todo no podés lavar la ropa de trabajo hay que lavarla aparte porque donde la lavás con tu otra ropa tenés problema y el problema lo seguís creando porque el agua esa ¿dónde la tirás? ¿dónde va a parar? Claro va a parar a los pluriales a donde salga a las cloacas a donde esté conectada la salida de agua de tu casa entonces seguís contaminando no solo contaminar dentro de fábrica sino que fuera de fábrica ¿Vives? ¿Todo el personal que trabajó en el momento que usted trabajaba allí ¿Viven todos? No, no, no ha muerto un montón de gente un montón de gente que la tenemos toda documentada mucha, muchísima gente y muy joven muy joven y hay otra gente que está trabajando con problemas de riñones con problemas de pólipo con operaciones múltiples de distintos tipos de pólipo de análisis por todo el problema este de trabajar con ese tipo de productos una exposición constante constante con riesgos totalmente muchísimas gracias por este aporte que nos ha hecho tan importante